¡Pero en dónde estamos! ¡¿Qué es esto?! ¡Estamos en Radiador Springs, Sandicita! ¡Sí! ¿Vamos a agarrar la copa pistola o qué? ¡No! ¡Tenemos que salvar a Rayo McQueen! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡¿Qué le pasó, chicos?! ¡Pues dice que no tiene neumáticos y hay que salvarlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vean! ¡Todos sus neumáticos están on fire! ¡Están en fuego! ¿Cómo se dice? ¡Sí! ¡Están quemándose! ¡Están quemando! ¡No, pobrecito! ¡Pues vamos a salvarlo! ¡Espera! ¡No! ¡Mira! ¡Acá está! ¿Cómo se llama él? ¿El verde? ¡Eh! ¡Ay! ¡No me acuerdo cómo se llama! ¡No me acuerdo cómo se llama, chicos! ¡Díganos todos los nombres de los personajes de Rayo McQueen aquí abajo! Parece que el viejo va a ser uno menos competitivo de lo que pensaba. Y estos están burlando. Los verdes están burlando de él. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No me acuerdo cómo se llamaba este! ¡Yo tampoco! ¿Choc? ¿Choc? No sé. ¡No me acuerdo de su nombrecita! ¡A ver, ahora sí vamos! ¡Qué buen nombre! ¡Choc! ¡Oh! ¡También hay doble salto! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi mero mole! ¡Cuidado el equipo, eh! De Pits. Están limpiando. No sé qué. ¡Ah! ¡Los aceites! ¡Ay! Sí, porque hubo como un desastre aquí en la pista. No entiendo por qué. ¡Yikes! El estadio está destrozado. Tenemos que averiguar quién hizo esto. Pero asegúrate de doble salto. Ok, vamos, vamos. ¡Mira, cuidado! ¡El coche que se cayó! ¡Sí, eh! A ver, a ver, vamos, vamos. ¡Mira todo el... El aceite! El aceite, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! ¡Pero si tienes doble salto! ¡Es que me resbalé con el aceite! ¡Ay! ¡Otra vez me caí! Y me caía más aceite. A ver, vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Vamos. Sí se puede, chicos. Claro que sí se puede. Gracias por esperarme, Leamcito. De nada, Andesita. No puede ser, Andesita. En serio, eh. Son los hobbies más fáciles que hemos jugado. Y mira, has jugado hobbies más difíciles. Tú puedes. No puedo. A ver, vamos, chicos. Vamos. Vámonos, Andesita. Vayan contando cuántas veces perdemos, Leamcito y yo, para que al final nos digan quién perdió más en todo este hobby. Y el que pierda más va a regalar una tarjeta de Robux. ¡Oh, Dios mío! Me parece. Pero ustedes nos tienen que decir en los comentarios, ¿ok? Sí, órale, va. Vamos. Vamos, Leamcito, vamos. Tú ya perdiste una. ¡Ay! No me digas eso, por favor. Vamos, Andesita. Vamos a todo gas. Vamos, vamos, tío. Hombre, está re genial. De genial. Ah, ya me rebasaste, Leamcita. ¡Radiador Sprint! ¡A vos con los carros! ¡Mira los dos lados! ¡Pérate, espérate! ¿Qué te pasó? No sé qué me pasó. ¿Toqué el cactus? Creo que sí, Leamcita. Creo que toqué el cactus. Ten cuidado. Hay que mirar a la calle a los dos lados siempre antes. Sí, siempre hay que mirar. Pero pasan muchos coches. Ahí está. ¿No viene coche? ¡Ese es acá! Ahora tenemos que venir para acá. ¡Oh, oh! Bueno, no hay coches. Sí, ahí vienen. ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Ponte la orilla! Chicos, jamás intenten esto en casa. Jamás intenten eso, Andisitos. ¡Andisitos! ¡Ah! ¡Ah, su mecha! ¡Me súper atropellaron, Andisita! ¡No, Leamcito! Por no tener cuidado. Ya ves, por andar jugando en la calle. No jueguen en la calle. Eso es lo que pasa, chicos. No jueguen en la calle. ¡Oh, oh! ¡Ah, me resbalé! ¡Oh, oh! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, niño! Ya estoy seguro, Andisita. Shell City, 300 millas. Este, Ciudad Almeja. ¿Ciudad Almeja? ¿Como la de Bob Esponja? Oye, sí, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Otro universo! Rayo Bakuini, Bob Esponja. ¡Oh, es mate! ¡Mate! No puede ser... Dice que no vemos tropinas. ¡Ah! ¡Apúrate que la película no tiene que hacer ruido! ¡Nada de ruido! Porque si no... ¡Se despiertan! ¡Se despiertan! ¡Ah, ya se despertaron! ¡No! ¿Yo qué? A ver, no puedo creerlo. ¡Oh, oh! No, pues ya ni modo. ¡Ah! ¡Ah, la mecha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonó el ruido de... ¿De cómo se llama? Del malo, del grande. No, no, no. El de Tommy Jerry cuando lo atropellan. No sé cuál es ese. Oye, ¿pero cómo lo hiciste? Nada más solo desperté a dos. No, es que a mí me atropella la máquina. ¡Ah, su máquina ya me pasó! ¡Ay, me espanté! Ese, ¿y cómo lo hiciste? Pues no sé, nada más pasé. Mira, a ver, sígueme, sígueme. Ven, 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 ven. Por acá. Por acá. No, no, no. No sabía que estaba ese. ¿Qué onda? ¡Ya me va a atropellar otra vez! ¿What? ¿Qué pasó? ¿Cómo le ha ido? La primera vez que pasé, no. No, no pases por el frente de ellos. A ver. Ok, por atrás. ¡No, ya se despertó! A ver, a ver, yo voy bien. A ver, a ver. ¡No, no se puede! No se puede. ¿Cómo le hiciste? Es que no sé cómo le hice la primera vez. Yo digo que vayamos uno por uno. A ver, a ver. Lentito, lentito. Tranquilito. ¡No, ahí viene la máquina! No, Leancito, no sé. No sé cómo le había hecho, pero por regresar por ti. Ya, ya vi cómo. ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste? Vete todo por la derecha. ¿Todo por la derecha? Ok, ok, ok. Te voy a seguir. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Salta, doble salto! Solo vas a despertar al primero y ahí vete todo por la derecha. Ok, ok, ok. Ok, nada raro por aquí. ¡Mira, el niño se copió de nosotros, ¿viste? ¡Sí! ¡Qué besomita, eh! Ahora sí. Ahora sí. ¡Qué miedo, eh! La verdad que ese me espantó, el tractor alfa. Me espantó mucho. El tractor alfa. ¡Ay, no! ¡Ay, no hay más! No puede ser. A ver, tú ve primero. Ok, yo voy primero. Sí, mira, por aquí. ¡Ya iba lentísimo y tú! ¿Y hacia dónde vamos? ¡Hacia acá! ¿Hacia dónde es? ¡Hacia la izquierda! Ok, no pasó nada. Creo que no está el tractor. ¡Sote! Ya, ya, ya. Ok, todo bien. Creo que todo va muy, muy, muy bien por ahora. Sí, ahora sí, Anelita. ¿Y el niño? ¿Qué le habrá pasado al niño? Estaba atrás de nosotros. Se fue de largo igual que yo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está. A ver, vamos, vamos. ¡Radiador Springs! Ahora sí, Radiador Springs. ¿No que Ciudad de Almeja? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿No que vamos a Ciudad de Almeja? ¿Qué pasó? He convertido en este camino, Radiador Springs, en el mejor curso de entrenamiento del grado militar del mundo. ¡Ojo! Sí, apúrate que este era el coche militar. Sí, el coche militar. A ver, a ver. ¡Excelente! Oye, pero ¿sí puedes pasar para acá? No sé. Oye, pero mira cómo hay ciudad y todo, ¿verdad? Pues es Radiador Springs. Se ve genial, chicos, la verdad. La verdad que sí. Está muy genial. A ver, vamos, con cuidadito. Suena bien raro cuando los pisas, estas cosas. Dice tires. ¿Ah, sí? Son las tires, ¿no? Creo, no sé. Sí, son llantas, no sé. ¡Tires! Qué extraño, chicos, qué extraño. Vamos, vamos, tranquilitos. Tranquilitos para no perder, ¿ok? Vamos, vamos. ¿Cómo vas, Lamsito? Ya estoy hasta acá, Andesita. Ay, no puede ser. Ahora sí, lo hemos logrado. ¡Ay, qué genial! El soldado McQueen ya se ha reabastecido de combustible y está obteniendo nuevos neumáticos para la carrera. Pidió un encuentro en su tienda al final de la calle. Mira, mira, mira. Oye, oye, oye. ¿Qué, qué, qué? ¿Te acuerdas del fundador? ¡Oh, sí, cierto! Mira, una foto, a ver. Cuando el rayo McQueen... No vamos a poder mandar saludos. Ay, qué mala suerte. ¿Te acuerdas cuando el rayo McQueen, sin querer, lo aventó hacia otro lado y después regresó a su sitio normal? No, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No puede ser. Pero, oye, ¿sabes que yo ya estuve en este lugar? ¿En serio? Sí. ¿En Disney? Sí. En Disney está justamente la estatua y justo aquí donde está este carro verde... Ajá. ...está el bombero. El bombero. El carro grandosote de bomberos. Sí. Está justo ahí. ¡Qué genial! A lo mejor ahorita que vayamos a Japón ahí van a estar, ¿eh? Sí, probablemente sí. ¡Hala, qué cool! Chicos, vamos a estar bloqueando eso, así que atentos a las fotos que va a estar subiendo Andesita y yo, su servidor. Así es, chicos. En Radiador Springs va a estar bien cool. A ver... ¡Ay! ¿Qué? No, manches, Andesita. Me subí a la llanta pensando que tenía que ir por la llanta, pero al parecer no. No, Andesita. Oye, ¿pero qué llantotas? Esto es de un tractor sote enorme, gigante, porque está muy grande esta llanta. ¿Ya viste la gasolinera? No. De la película. Ah, la CBG. Oye, mira, ¿y esto qué era? Este en este lugar. Este, Radiador Springs, Seastray, yo no sé. No me acuerdo este de qué era. No sé, no, 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 no recuerdo, la verdad. Esto pues era la gasolinera, ¿no? Lampsito de... Ah, estoy perdiendo mucho, Lampsito de... ¿En serio? ¡Ah! ¡Debes Robux, Andesita, eh! No se olviden, chicos, que deben de contar cuántas veces Andesita ha caído. Bienvenido, Radiador Springs, novato. Soy Doc Hudson. Si alguna vez necesitas algo, sepa que te tengo la espalda. Hola, Doc. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro test! ¡Otro examen! Espera, no, mira, ven. Ay, mira, ¿podemos pasar para acá? Ah, bueno, no. Eh, bueno, no. No, ahorita vamos a salir por allá, ya vi. Pero se ve genial todo esto, la verdad, eh. Sí, la verdad que qué bueno, vi. Dice, ¿quién es el fundador? Ahí está. Justo lo que te dije, el fundador de Radiador Springs, Stanley. Stanley. El que estaba en la estatua, chicos. Sí, es cierto, Andesita. Mira, ¿quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde? Ay. En el motel de... ¿Cómo se llamaba la novia de Sally, no? Eh, Sally, Sally. Sally, Sally. Eh, 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 eh. ¿Qué es este juego? Ah, ay, pero... Ya, es que ya viste lo que dice. No, a ver, dime. Otra toma de dinero rápida y un descarado desprecio por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual porque nos salimos con la nuestra, con la primera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Qué genial, qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Quién hace el Rayo McQueen en Rayo McQueen? ¿Es Owen? Sí, Owen Wilson. Ay, no sabía eso, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes películas es un huevo de Pascua en todas las películas de Pixar? Incluso es increíble. Ah, un huevo de Pascua o un easter egg. Eh, pues la pizza. Sí, el camión de Pizza Planet. ¡¿Qué?! ¡No es cierto! ¡Siempre ha sido el camión de Pizza Planet! ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¿Qué? No entiendo. ¡Qué raro! No entendía. ¡Sala A113! ¡Ah! No, sí. No lo había leído. Sí, sala A113. ¿Sí? Sí. Sí, es cierto. Tiene toda la razón. Bueno, no importa. Pero, mira, aquí está el hippie. Es Mate. ¿Qué? ¿Qué? No, acá. Acá conmigo. Ah, sí, pero es que mira, quiero que veas a Mate. A ver, Mate, Mate, Mate del Tomate. ¡Ay, puedo ser un coche! Quiero ser un carro. ¡Ay, estaría genial ser un coche! Mira, aquí está el lugar de Mate. ¿Y qué hacemos acá? ¡Oh! No sé qué. Ah, este lugar también está en Disney. ¿Aquí vive Mate o algo así? Sí, sí, sí. ¡Oh, ok! A ver, vamos con... Vamos para allá. A ver, mira, mira. ¿Puedo ir para acá? No creo. Sí, hay un letrero aquí. Es el de Radiador Springs, ¿no? Welcome, creo. Ah, sí, cierto, sí. Radiador Springs. Radiador Springs. Radiador Springs. Vámonos, necesitábamos con el hippie. ¿Cómo se llamaba el hippie? No me acuerdo. Tiene años que no he visto Cars. No me acuerdo. Oye, amigo, ¿estás aquí por un poco de mi famoso combustible orgánico? Sí, vámonos. ¿Quieres combustible orgánico? A ver, vámonos. Vamos a entrar a la casa del hippie ahora. ¡Oh! ¡Ah! ¡Somecho está re hippioso! ¡Hala, mira cómo está girando todo! ¡Ya me paré! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Qué cool, eh! ¡No puedo creerlo! Buena referencia. A ver. Cuidado, cuidado. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tengan cuidado, chicos. No se caigan, por favor. A ver. ¡Ah! ¿Para dónde, Pits? ¡Ja, ja, ja! Está bien, Ariel. ¿A los Pits? A ver, ¿por qué todo da vueltas? ¡Dios mío! ¿Por qué es un hippioso? Vamos a seguir. Y está, ¿cómo se dice? Está mareadón. Está mareadón. El hippie. ¡Ah! Casi me caigo, perdón. ¡No manches, Sandicita! Yo, oye, no, pero no me he caído, ¿eh? No me he caído, chicos. Aún no me he caído. Vamos. Está muy relajado. A ver. Pocos entenderán. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, Sandicita! Vamos para acá, a ver. A ver. ¿Hello? ¿Qué hay por aquí? ¿Algo raro está pasando aquí? ¿Qué es? ¿Acá está Mac? ¡Ay, sí es cierto! ¿Y quién es Doc Hooper? Doc y Mate... ¡Ay, sí es cierto! Pero es que tenemos que salvar al Rayo McQueen. Dice que me tienen que llevar a la prisión. ¿Tenemos que subirnos? Ok, está bien. ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Tu cara aquí. O sea, somos esos, chicos. A ver. ¡Mira! ¿Qué? ¿Cómo es el coche por dentro? Su Ferrari. Es un Ferrari, eso, sí es cierto. ¡Uy! Ok. Creo que aquí es donde vamos a encontrar al Rayo McQueen, entonces, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Más policías! ¡Aquí está el rayo! Mira, dice... Primero me roban los neumáticos para que no pueda correr. Y ahora estoy atrapado en prisión en el corredor de la muerte. Este día no puede ser peor. ¡No! ¡No más, Sandicita! ¿De qué hablas? ¡Ah, sí es cierto! ¡Perdiste otra vez! ¡Más robos! ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Esa es la... Dice... ¡Ey! Es un remolque, Mater. ¡Ay, mucho info! ¡Oh, Dios mío! Hay que tener mucho cuidado. Vean, hay muchos policías. ¡Ay, sí es cierto! ¡Mira! ¡Ahí está el italiani! ¡Ah, el italiani! ¡Hay que ver qué dice, Sandicita! A ver, con cuidado. ¡Ay, pero es que son muchos! ¡Ah! ¡No puede ser! Está difícil, chicos. ¡Ah, pues de modo, vámonos! ¡No puedo creerlo! ¡Ah, ahí está! ¡Luigi no sabe por qué terminó en prisión! ¡Luigi! ¡Sí es cierto, Luigi! ¡Eso es... ¡Ah! Un hombre muy italiani. ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Vamos! ¡Ah, y otra vez! Ya pasé, ya pasé. ¿Ya? Ya pasé. Ya ahorita con eso me alcanzas, ¿eh? A ver, ya voy. Ya me alcanzas. ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! Yo he caído como dos veces, Sandicita. ¡Ay, qué chismoso! Mira, la amiga nos ayudó, dijo, por la orilla. ¿En serio? Por la orilla. ¡Qué grande, Michi! A ver. Tengo miedo de aquí, ¿eh? Está muy oscuro. ¡Ay! ¡Hay un guardia! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay un policía! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ven! Son dos policías. A ver qué pasa si te subes a él. Ok. No, zafo, zafo. Si no lo tocamos, es perfecto. A ver, vamos, vamos. ¡Chu, chu! Con cuidadito. ¡Ay! Ahí está. Ten cuidado con los lasers. ¡Ay, sí, eh! Porque soy bien mala. ¡Ah! ¡Está muy difícil! Michi sí cayó. ¡A la mecha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Otro policía! Que hay muchos policías. Vente por atrás de él, vente. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, canijo! Despacito, chicos. Despacito. Aguas, ¿eh? Uy, casi lo tocó. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, le amcito! ¡A la mecha! Sí que está complicado, ¿eh? Sí que está muy complicado. ¡Ay, ya perdí otra vez! ¡A la mecha! ¡No manches! A ver, tenemos que llegar a un lugar a salvo. ¡Au! ¡Ay, vamos! Ok. ¿Qué onda? Está muy difícil. Ahí voy. Ahí voy. ¡Ay, le amcito! ¿A dónde fuiste? Estoy detrás de ti. Oh. Ok, ok. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Espérate la luz! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Le amcito! A ver, ojito, ¿qué? ¿Ahora qué? No sé qué habrá por ahí. No irás a ninguna parte, buco. ¿Bucco? ¿Bucco? Oye, le amcito, ¿pero qué querés? ¿Qué creo? Chicos, antes que se me olviden, le mando un saludo gigante a Luciano Ruggeri, Ángela Sofía, Lourdes Quintana y gracias Sofía y Aisha por estos dibujitos tan bonitos. Y gracias, chicos, a todos ustedes por ver mis videos. Y chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. ¡Vente, le amcito! Hay que entrar a esta puerta malévola aquí. Esta puerta súper, súper malévola. ¡Buen trabajo! Ya estás en la oficina del alcalde. Busca ese botón. ¿El que te hablé? Ah, Canigo, ¿cuál botón? ¿Qué botón, compadre? ¿Pero qué botón? Aquí, este botón, ¿no? Liberar todos los posicionados, botón. No presionar, please. Supongo que este botón gigantesco. No, pero mira, es que hay dos botones, mira. ¿Pero qué dice botón para qué? Oh, my God. ¿Qué es este juego? Pero ese botón es para... ¿Qué pasó? No sé. Ok, ¿qué dice? Ni siquiera acerca, pero... ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasó? Explícame, le amcito, ¿qué pasó? O sea, estoy jugando lo de las preguntas. ¿Preguntas? Pues dale, 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 dale. Responde. Esto está en español, mal traducido y no lo entiendo. Oh, Dios mío. A ver, Uncle Phil. ¿Uncle Phil? Aceptable. Aceptable. Aquí. Pero no entiendo, no entiendo la verdad. Voy a tocar el botón, Andesita. Ok, vamos a tocar el botón de... ¿What? ¿Qué pasó? Todos los prisioneros se liberaron. Oh, Dios mío. Ahora tenemos que correr porque van a saber que fuimos nosotros. No, Andesita, corre. ¡Ahí vienen a los policías! ¡Los esquivé! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Qué genial cómo los esquivo! ¡Órale! ¡Ahí vienen más! ¡Órale, no, hombre! ¡Lamcito, ya casi! ¡Lamcito! Aquí está la salida. ¡Eso! ¿Dónde? ¡Esquira, derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ah, más policías! ¡Vamos, vamos! No, pero no pueden hacerme nada con estos super saltos. Cuidado, cuidado. Ahí viene la calle. No tenemos que correr. No, pero nos puedo saltar los carros. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Andesita! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Me alcanzaron? ¡Me alcanzaron a mí también! ¡No entiendo por qué! ¡Izquierda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Es que van bien rápido! Sí, ¿verdad? Yo creo que no hay que deternarnos para nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡Ya me alcanzaron! ¡Ya me alcanzaron! ¡A mí también me alcanzaron! ¡No se puede! A ver, a ver. No entiendo, no entiendo. Creo que si... 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 Hay que hacerlos chocar entre ellos. ¡Ah! Ok, bueno. Sí, sí, sí. Eso ya no me están siguiendo. ¿Pero tú sabes qué? Si saltas, creo que te alentas. Sí, pero ya no me están siguiendo. Ok, sí, es cierto, sí, sí. Ya los destruimos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lamsito! ¡Vamos! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! Hay que hacerlos chocar. ¡Aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vas, Lamsito? ¡Me viene persiguiendo uno! ¡A mí también! ¡Ay! ¡Creo que ya! ¡Ya! ¡Ya estamos a salvo! ¿Lo hemos logrado? Sí, ya estamos a salvo aquí, estamos a salvo aquí. A ver, vamos, vamos. Estamos en la carretera, chicos. ¡Oh, my God, papus! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es todo eso? ¡Ahí viene un carro, eh! ¿Es Doc? ¡Mira! ¡Ah, sí, es Doc Hudson! ¡Es Doc! ¿El Rayo McQueen? ¡Doc! ¡El Rayo! ¡Oh! ¿Qué pasó? Su cara de terror y sorpresa, decía el mensajito. ¡Doc! ¿Qué le pasó a Doc? ¡El fabuloso Bispo Hudson! ¿Se murió? Chicos, Hudson... ¿Falleció? A Hudson le quitaron todas sus partes. ¡Mira! ¡Es su estatua! ¡La estatua de Hudson, chicos! ¡No, man! ¡Me parece chocolate! ¡Parece una barra de chocolate! ¡Ya se la toco el chocolate! ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Y qué es todo esto? ¿Parada de pits? A ver, Anitta. ¡Ah, los pits! Pensamos esto. Vamos, vamos. Tenemos que vengar a Hudson. Tenemos que vengar a Hudson. Ten cuidado con los dormilones, ¿eh? No, se vale. Oye, sí, a ver, vamos. Ok, todo va bien, todo va bien. Ya, ya aprendí cómo esquivarlos. Ok, 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 ok. Todo perfecto. Ahí está. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¿Y esas llantas llenas de fuego? ¿Qué pasa? Creo que apenas vamos a ir para allá, Anitta. A ver, vamos. Vamos, sí se puede. ¡Mira! A menos que seas un coche... Bienvenido aquí. ¿Eh? O sea que si somos un coche, ¿podemos entrar a lugares secretos? ¡Uh! Estaría genial ser un coche. Porque hay un coche, vi un coche por allá. Sí estaría genial, ¿eh? Rondando, sí estaría genial ser un coche. ¡Ay! ¡Ah! ¡No saltes! A ver, ¿no será por acá? Ah. Pues yo creo que es por acá, ¿no? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ven, Lamsito, vente, 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 vente. Voy, 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 voy. ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¿Y este coche puede entrar acá? Creo que no puedo entrar acá. ¡Vamos a la obra! No puedo entrar acá. ¡Uy, me espanté! ¡En una sola maniobra! Ten cuidado con los coches, Andesita. ¡Cuidado! ¿A dónde vamos? ¡A casa de la abuela! ¡Ay! ¡Ya desperté a uno! ¡A rescatar a Rayo McQueen! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Oh, diablos! ¡Oh, rayos! ¡Ay, Andesita! ¡Oh, rayos! Ten cuidado, Andesita, con los coches. ¡Cuidado con el coche! ¡Oh, y ese coche estaba muy en el suelo, ¿no? A ver, vamos. Vamos corriendo, vamos corriendo. ¡Vamos, eh! ¡Cuidado con los coches! ¡Ay! ¡Casi lo pido! Si te pegas a la pared, no te van a dar. Ah, pues sí, por la banqueta, ¿no? Pues sí, porque los coches no pueden tocar la banqueta, porque ahí es donde pasa la gente. ¡Una estrella de Mario! ¿De Mario? ¿What? Pues que estamos jugando, Andesita. La estrella de Mario. ¿Dónde es esto? ¿Pero qué es esto? Finalmente estás despierto, hombre. ¿O sea que todo fue un sueño? ¡No puede ser! Sal de ahí, la carrera ya ha comenzado. Tienes que irte, conduce. ¿Pero cómo va a ser un sueño así? Mira, está todo en llamas también. Ahora sí es la carrera, Andesita. ¡Vamos! ¡Vamos, Lamsito! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Son los de Mario Kart! ¡Ay, qué difícil! ¡Oh, qué difícil! ¡Oh, Dios mío! Te voy a rebasar, Andesita. ¡No! Me caí, Andesita. ¡Ay, Lamsito! Te ves por querer rebasar. Andesita, por favor, ven conmigo. ¡No! Mira, tú me querías ganar. ¡Ah! Casi me caigo. ¡Ah! ¡Lamsito! ¿Dónde vas? Al... Al... Más allá. ¿Cómo sea? Al infinito y más allá. Ya casi llego, Andesita. Ok, Lamsito. Vente, vente, vente conmigo. A ver, vamos, vamos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Otro examen! ¡Oh, my God, papus! Ya estoy harto de los exámenes. ¡Otro examen! Pero eso está genial. ¡Ven, ven, ven! ¿Quién es el principal rival de Lighting? ¡Cachiga Hicks! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡No era él! ¡Ah! Tormenta de Jackson. No estuve ni siquiera en este juego. Jackson. Ahí... ¿What? ¿Hello? ¡Qué raro! ¿Jackson Storm? ¿Quién es de... Jackson Storm. ¿Quién es Light Queen? Creo que es de Preguntas Incorrectas. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues que no! ¿Por qué te fuiste al otro lado sin a mí? ¡Porque creí que era de Preguntas Incorrectas! ¡No! El otro Jackson hablaban de Jackson Storm. Es su personaje de Cars. ¿En serio? Toe Matter. Toe... Toe... ¿What? Cable de remolque. Toe Matter. ¡No! ¡Es el tomate! ¡No entiendo este! Toe Matter. Toe Matter. ¿Tomate? Toe Matter. A ver, vamos, chicos. Ahora sí. Que no sé qué le pasa a Leancito. Me está dando las respuestas incorrectas. Sí. No... Es que no entendí. ¿Dónde estás, Leancito? ¿Por dónde vas? Muy atrás. Muy atrás. Oh, oh. Vienen los carros por mí. ¿Dónde estás tú? No puede ser. Ah, yo te estaba esperando. ¿Yo iba delante de ti? Sí, te ibas adelante de mí. Pues no sabía. Bueno, ahí voy. Ahí voy. Ay, ay, ay. Aguas con el carro, ¿eh? Aguas que vienen muchos carros. Ahí voy a todo gas. Vamos, chicos. Vamos. Sí se puede. 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 ¡Uy! Dije que te iba a rebasar. Ay, pero sí. Sí, pero lo hiciste con trampa. ¡Oh, no! ¡Mamá mía! Parece que un Hitcheeks va a ganar la carrera. Excelente movimiento de flanqueo, McQueen. ¡Eluigi! ¡Eluigi! ¿Dónde estás, Andesita? Muy, muy atrás. ¡Dude! Eso fue muy rápido, hombre. Debe ser mi combustible orgánico. Andesita. No puede ser. No puede ser, Andesita. ¿En serio? ¡En serio! Dale, dale. Tú puedes. Sí, sí. Tú puedes. Tú puedes. Debes Robux, ¿eh? No, Andesita. Yo solo sé que debes Robux. Es que está muy fácil. Chicos, no olviden dejar en los comentarios que Andesita debe pagar los Robux. A ver, todavía no sabemos cómo quedamos, ¿eh? Yo sí sé. No, tú no sabes. Te aseguro que quedamos como 50.000 a 5. ¡Ay! ¡No puedo! Porque siempre choco ahí. Está muy difícil esto. No puede ser. A ver, ahí voy. Ese eres tú. ¡Oh, Eli! ¡Al fin, Andesita! ¡Después de 10 años! ¡Ah! El público está harto ya. ¡No, por favor! Nos va a ganar, ¿eh? ¡Hola, Copa Pistón! ¿Hello? ¿Hello? Ray McQueen. Ray McQueen. ¡Eh! ¡Owen Wilson! ¡Owen Wilson! ¡Cucho! ¡No, manches! No puede ser. ¡Owen Wilson! Solo el poder de la música puede tener a la bestia. A ver. ¡Oh, my God! ¡Dyga no! ¡Ay, Dydako! ¡Dyga! ¡Qué random! ¡Owen Wilson salió del conductor! Está muy extraño. ¡Cuchado! 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 ¡No puede ser, Andesita! No puedo creerlo, la verdad, ¿eh? ¡Pero aquí está el Rayo McQueen sano y salvo! Y mira, dice el Rayo McQueen. Vaya, espera un segundo, Mate. No hay manera que eso haya pasado. ¿No te acuerdas? Tú también estabas allí. No puede ser, Andesita. Y ahora sí lo hemos logrado, ¿verdad, Andesita? Ahora sí. Salvamos al Rayo McQueen y a todas sus partes. Y estamos en Raleador Springs. Ahora sí podemos visitarlo todo, Andesita, ¿eh? ¡Uy, qué genial se ve esto, la verdad! ¡Miren! Ah, pues aquí es donde el Rayo McQueen se hospeda. Ah, sí es cierto. Oye, Andesita, pero mira, hay más juegos que podemos jugar. ¡Hay muchos más juegos! Está el Capitán Calzoncillos. Hay que jugarlo, ¿va? Sí, hay que jugarlo también. Y, chicas, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!